Si prendió el ambiente y la música siempre estará presente Antonio King James yo le voy a la mesa Muévanlo como agua y rebotea Nosotros seguimos activos Siendo la lírica que siempre queremos hacer La pista que queremos la ponemos a romper Y dice rebotea, rebotea, rebotea Y rebotea, rebotea, rebotea Esta lírica a tu lado la pongo en tu piel La mano al revés, ponte cuando te ibas Rebotea, rebotea, rebotea Ingeniero diferente, pa' que lo doy de la nena Pa' que lo doy de la nena, pa' que lo cancha Ey, la nena, rebotea, rebotea Aquí no va a llegar Este ritmo se baila como tú quieras De la mano, de la cabeza, respire Ey, muevelo como yo te vea Rebotea, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Ey, ya aprendimos wey Quitamos la botella, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Una luz como tú quieras Nosotros pues seguimos activos En la música dándole ritmo Siempre, siempre, siempre activos Muchos dicen que yo ya me he ido Y yo sigo aquí dándole play Rebotea, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Ah, póngalo como tú quieras El paso, baila a tu manera Suelta la música Suelta la música Todos quieren verte en la pista, baila Y yo sigo aquí Este dinero nuevo te trae Pa' que lo puedas gozar Hoy en viernes mi cuerpo lo sabe Ah, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Báilalo como tú quieras A tu manera Rebotea, rebotea, rebotea Y esto se fue viral en TikTok Tú sabes que sí Rebotea, rebotea, rebotea Y hálo como tú quieras Báilalo a tu manera Rebotea, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea Báilalo como tú quieras Pero a lo que me diga Rebotea, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Rebotea, rebotea, rebotea Estilo en la barca En el Ecuador Colombia, Ecuador Perú, Venezuela Quereba, Panamá, Costa Rica Guatemala